Poner largo en medio, en el cable. Eso es lo primero que hay que hacer antes de enganchar el cable. Vieron un cable cabezrante y me preguntan que hacer el coche. No me corto el cable. ¡Quitarse del cable, por favor! ¡Vamos! Un G preparado. Cabezrante delantero y trasero. Subiendo, se me quedó el coche apoyando en un árbol. Está tirando mal. Es que aquí no hace nada. Tienes que tirar desde aquí para sacarlo un poquito. Si me pongo más para acá, suelta el cable. Es que mira, aquí la forma de tirar es el coche ahí y sacar todo el cable. Vamos a tirarle por delante. Pero hay que pretender, que pasemos todo por el mejor. Si, hay que pasar por delante. Se puede dar la vuelta y tirarlo por delante. Vamos a tirar el patrio por delante. Y hay que tirar mejor por delante. Aquí hay que pongo un puente grúa, coño. Deje de tontar. Al final me vengan a comprar el camión. No. Un egipcio. Yo un pegazo. Un egipcio del ejército. No jodas. Que el Unimog vale muchas perras. El egipcio lo tienes por 3.000 euros. Un egipcio. Un pegazo del ejército. Un pegazo del ejército. Un мерipcio. Unkle doんだ. Un egipcio. Un egipcio de apquetación. Un egipcio del ejército.